Bienvenidos sean todos ustedes a un contenido más de Gol Viral, el canal que te informa con las últimas novedades futboleras. Luis Advíncula cerró el 2023 como uno de los mejores elementos de Boca Juniors. Si bien el título de la Copa Libertadores le fue esquivo, fue goleador con el cuadro Xeneise en este certamen. No cabe duda que la huella que dejó el defensa peruano sigue siendo importante en el club, por lo que cuando llegó una oferta por él de Botafogo, automáticamente la institución argentina optó por desestimarla, que llevó a que Advíncula sea hoy un referente en Boca. Para José Basualdo, ídolo del elenco azul y oro, la identificación con el rayo fue gradual. Advíncula fue de menor a mayor, entendió el mundo Boca, lo que hay que hacer y creo que lo hizo a la perfección. Sacrificio, entrega, aportó con algunos goles importantes y eso, al día de hoy, la gente lo reconoce, por eso es un modelo en Boca bien merecido, señaló para el canal de YouTube Aquí TVO. Me pongo muy contento con él porque es muy difícil que un extranjero se adapte rápido, a pesar de ya está hace buen tiempo, al mundo Boca y llegue a ser un ídolo, subrayó el estratega argentino, quien tuvo también un paso por Universitario de Deportes 2005 dirigiendo el primer equipo. Precisamente por ese conocimiento del fútbol sudamericano hizo una afirmación contundente. El caso de Carlos Zambrano. Si bien el rayo logró ganarse el cariño de la afición, con Carlos Zambrano no pasó lo mismo. El defensa nacional tuvo oportunidades para ahumir un rol más protagónico en el cuadro Xeneise, pero no bastantaron, según expresó Basualdo. A veces hay jugadores que se llegan a adaptar y otros no. Yo creo que Zambrano nunca pudo meterse, no pudo acoplarse, señaló. Asimismo, agregó que tuvo buenos partidos, pero no tanto como para afianzarse como titular. Hubo muchos idas y vueltas, más las lesiones, al final le pasaron la cuenta. ¿Por qué no llegó a ganarse un lugar definitivo en el once del club argentino? De acuerdo con el ex técnico Crema, la respuesta puede estar en el jugador, más que en su técnica de juego. Tal vez la personalidad de él no da para la presión que se ejerce en Boca. Sí gusta en la selección, sí gusta en otro equipo, pero Boca a veces te consume eso, porque es grande lo que hay alrededor de este club. Tú sales a la calle, a cualquier lugar, y Boca es tema de conversación. Creo que la presión externa no la supo manejar, concluyó. La temporada 2023 de Advíncula en Boca Juniors. Si bien la temporada de Boca Juniors no fue la esperada, Luis Advíncula fue de los más regulares del plantel y a lo largo del 2023 tuvo varios pasajes de grandes actuaciones, tanto jugando de lateral como extremo, una posición que lo acercó más al gol de la mano de Jorge Almirón. Así pues, el peruano completó un total de 39 encuentros jugados, contabilizando todos los torneos disputados, registrando cuatro goles y cuatro asistencias. Un dato no menor es que fue el goleador cheneise en la Copa Libertadores, ya que todos sus tantos los marcó en dicho torneo, incluyendo uno en la final frente a Fluminense. Hablar de Boca, hablar con Basualdo, explica hablar también de los peruanos que están en Boca. ¿Qué podemos decir de lo que ha sido Advíncula en Boca? Bien, bien. Fue de menor a mayor, entendió lo que es el mundo Boca, entendió lo que hay que hacer y creo que lo hizo. Lo hizo para la perfección, sacrificio, entrega, aportó con algunos goles importantes y eso creo que la gente al día de hoy lo reconoce y ya que prácticamente es un ídolo de Boca, bien merecido y me pone muy contento con él porque siempre es muy difícil que un extranjero se adapte rápido, a pesar de que está varios años, se adapte rápido al mundo Boca y llegue a ser un ídolo. ¿Es el mejor lateral de América? En este momento sí, en este momento creo que él, viéndolo así, inclusive viendo toda la Copa Libertadores o la Sudamericana, uno que tiene la oportunidad de ver, para mí creo que es considerado el mejor lateral derecho de América. Y a veces, algunos se pueden adaptar, otros no, y yo creo que Zambrano nunca pudo meterse, nunca pudo acoplarse. Tuvo buenos partidos pero no tanto como para afianzarse como titular, tuvo muchos ir y vuelta y la lesión, entonces yo creo que le pasó un poco la cuenta y no, nunca le encontró la vuelta. ¿Y por qué un jugador con la categoría que tiene Carlos Zambrano no puede, no pudo dar la hora en Boca? Porque quizá la presión es de él, no es tanto para la presión que quizá ejerce en Boca, si le gusta la ascensión o si le gusta en otro equipo, pero Boca a veces te consume eso, ¿no? No tenés buenos días, buenas tardes y allá Boca es muy grande, entonces en la calle lo encontrá con el verdulero, el farmacéutico, al supermercado, entonces todos te dicen eh, ¿qué pasa que Boca no haces esto? Entonces quizá esa presión externa no la supo manejar. No sé, vamos a ver, yo creo que va a depender también mucho de los jugadores como pasó con Gareca, ¿no? Yo creo que pueden venir grandes técnicos, pero si los jugadores no están convencidos de lo que están haciendo o el técnico no los convence, se pone de cuesta arriba, ¿no? Yo creo que acá va a pasar todo por los jugadores, hay muy buen material, pero los jugadores tienen que estar convencidos de que tienen que volver al Mundial. Yo creo que Messi va a jugar, ya entró una tranquilidad muy grande, va a jugar en un equipo que prácticamente van a ver de amigos, entonces la cabeza de él hay que ver si está para grandes desafíos, que ya los ganó todos y que, o si realmente está solamente para jugar un rato más y después retirarse, así que todo lo de Messi va a depender siempre de él. ¿Y tú, mi crack, crees que Luis Advíncula es el mejor lateral derecha del mundo en la actualidad? Déjanos tu comentario y nos veremos más seguido en este Tu Espacio Gol Viral.